La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia debe de unirse con otras organizaciones para fortalecerse y seguir demandando democracia para Nicaragua, así lo manifestó el sociólogo Cirilo Otero. Esto ante las declaraciones del presidente Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en donde cerró la puerta al diálogo. Bueno, lo primero que hay que decir sobre el discurso del presidente Ortega es que fue un discurso a la bravuconada, o sea, un discurso de una persona vencida, envejecida, cansada y que quiere demostrarle a su base social que está fuerte. No está fuerte, no está fuerte, principalmente porque cierra las posibilidades del diálogo, rechaza a la Alianza Cívica como interlocutor para negociar o buscar una salida decente a esta situación y ha dicho que se va a quedar como de manera violenta y de manera por su gusto hasta el 2021 cuando la sociedad le ha pedido que hagamos elecciones para salir de este impasse. Bueno, yo creo que la Alianza Cívica lo que tiene que hacer es juntarse con otras organizaciones y fortalecerse para mostrar al mundo y mostrar a la sociedad nicaragüense que su fortaleza es la unidad. Yo creo que lo que necesita es unidad, juntarse con muchas otras organizaciones y seguir trabajando frente a esta dictadura. ¿Cree usted que las sanciones hacia el gobierno de Daniel Ortega presionaría aún más a elecciones adelantadas o sí a elecciones adelantadas? Definitivamente, yo soy convencido que las sanciones es la ruta. Otero expresó que urge encontrar una solución a la crisis porque la economía del país se hunde más. A eso debemos agregarle que no tocó nada en economía en su discurso y era necesario tocar qué vamos a hacer con esta economía porque esta economía está en el suelo, está en el piso. O sea, no hay mayor cosa que se pueda transformar si no hay voluntad de restaurar esta economía, de reconsiderar esta economía, si no estamos en el fracaso total. Hay un alto desempleo, hay poca inversión, bajaron las exportaciones, no hay importaciones y el comercio interregional ha decaído totalmente con respecto a Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.